Damn chula, ya hace mucho tiempo atrás que te perdí Pero quiero que sepas, que todavía te extraño Te amo baby, I miss you Oh baby girl see I'm missing you I'm all alone and I'm missing you You know what, want you to know that I'm missing you Please come back, baby please come back So you know que triste es perder A la mujer que tanto te plome Ahora que no te tengo baby yo aquí a mi lado Extraño esas cosas que tú me decías a diario O como recuerdo esos días que juntos pasamos por evitar Mami todo eso me está matando Son tus caricias, tus labios y tu sonrisa Tus besos sabor a mía, también las noches que tú fuiste mía Cuando me decías que tú me querías, que jamás querías Y que yo sería el único hombre en tu vida Todo eso ya se acabó, igual que una flor marchito La historia fue distinta, ahora estoy triste aquí sin tomar En esta nube nadie moró, baby fui yo el perdedor Yo jamás pensé que tú te irías y me dejara llorando Por eso baby yo te pido que regreses conmigo Yo no puedo estar solo, despertada en mi corazón Baby girl, see I'm missing you All alone and I'm missing you I want you to know that I'm missing you Please come back, please come back Hey baby girl, see I'm missing you I'm all alone and I'm missing you Won't you know that I'm missing you Please come back, please come back Si está ahí mi amor, regresa que por favor Cada segundo que pasa muere mi corazón Porque te perdí mi amor, ahora sufro de dolor Sin ti las flores perdieron su olor y color Odio es darme una señal para poder enmendar Esos errores tan grandes que de ella me separan Estos que los actos me alejan de la mujer que más quiero No espero, Dios me comprendas que sin ella yo me muero Me siento caldo y colento, yo me quemo Es difícil comprender que tú te fuiste y no te tengo Si ya ya tú fuiste mía, eras parte de mi vida Hoy solo queda el recuerdo del día de tu despedida Ya en la vida hoy me quita la mujer que más quería La que me enseñó a querer y dijo que siempre estaría Mami si un día me enseñaste a quererte con locura Ahora enséñame a olvidar todo este amor que me tortura Baby girl si I'm missing you I'm falling alone and I'm missing you I want you to know that I'm missing you Please come back, please come back So baby girl si I'm missing you I'm falling alone and I'm missing you I want you to know that I'm missing you Please come back, please come back Ya lo sabes mía, te extraño y todavía te amo Nunca olvidaré todos los momentos que pasé junto a ti Yo sé que seguro tú ya te olvidaste de mí Pero tú, tú siempre vas a estar en mi corazón Te amo chula, no importa el tiempo que pase Siempre te voy a llamar Siempre te voy a llamar No importa el tiempo, Х